Hola amigos, voy a enseñar esta depiladora láser de la marca Unepuye. Hasta hace poco la depilación láser era algo súper caro y era prácticamente imposible pensar que ya podíamos comprarnos una máquina de estas para hacernos el tratamiento en casa. Y pues, como ven, ya ha llegado ese día. Esto cuesta aproximadamente 75 euros o así. Así que está al alcance de todos los bolsillos. A ver si puedo quitar el fiso con la uña y tal. Esta es la tarjeta de agradecimiento y el manual de instrucciones, aunque con su funcionamiento es muy sencillo. Podemos utilizarla sin riesgo en cualquier parte del cuerpo y da igual que sea más blanco como la leche o mulatos. Si somos negros, no. Es una máquina racista, negros o no. Bueno, pues, vamos a verla. Como ven, diseño bastante atractivo y discreto. Pesa muy poco. Eso es muy bueno, ya que cuando la estamos utilizando durante un rato, pues no se nos va a cansar la mano. Como ven, pesa bastante poquito. Lo que más hay aquí. El cargador para cargar la batería. Una gaza de sol. De todas formas, lo normal es que mientras estemos aplicando la retiradora en cualquier parte del cuerpo, no estemos mirando la luz. Pero bueno, si quieres mirar la luz, vamos a ponerla. Y esto, para quitarnos los pelillos rebeldes. Bueno, pues, vamos a ver cómo funciona. Supongo que tendrá algo de batería. El botón de encendido está aquí. Ya la he conectado al enchufe. No tiene batería. Tiene que utilizarse enchufada la corriente. Lo único que hay que hacer es pulsar el botón tres segundos y aplicarla en modo vertical. Tenemos que rasurar primero la piel. Yo no lo he hecho. Tengo que hacerlo ahora. Y ya. Vamos aplicando así. Apretamos fuerte. Y nada más. Recomiendo ponerse las gafas protectoras. Voy a dejaros abajo el enlace de Amazon para que puedan comprarla. Un saludo.